La inseguridad es una de las principales, si no la principal preocupación de los argentinos en general y los santafesinos en particular. Contamos en Santa Fe con un equipo en la Universidad Nacional del Litoral y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en particular, muy capacitado, que es convocado por otras ciudades y otros lugares del mundo incluso. Y lo vamos a aprovechar, como ya lo hemos hecho en 2008, que se hizo un estudio muy parecido a este, que mide aquello que la gente no denuncia, la llamada cifra negra del delito, que nos permite saber cómo estamos parados respecto de qué tipo de delitos, en qué lugares de la ciudad. Se hace en toda la ciudad más de 2.000 casos, de paso aprovechamos para decirle a los vecinos y las vecinas que reciban a la gente de la universidad que puede ir a su casa. Y bueno, nos da una fotografía muy clara respecto de qué tipo de situaciones de delito y qué es lo que la gente hace en términos de autoprotección, qué opinión tiene del accionar de la policía de su barrio. Una cantidad muy importante de información que luego nos permite tomar decisiones. Es muy interesante además que ya tengamos una encuesta previa, porque a diferencia de la de 2008, que no tenía antecedentes en la ciudad, esta nos va a permitir comparar y ver cómo se han movido estas cosas, con la idea de que todos tenemos que trabajar con lo que podamos para mejorar la seguridad. El gobierno de la ciudad tiene cosas para hacer, la universidad tiene también cosas para aportar, y la manera de hacerlo es trabajando todos juntos y, bueno, como digo, haciendo cada uno su parte para tratar de ir achicándole terreno al delito y a esas situaciones de inseguridad que no queremos en la ciudad. Gracias.